CanalPuebla.com Creo que ahí es el punto que se debe de atender y que se debe de estar trabajando en ello para que se cierre bien esta administración. Creo que las dos cosas son importantes, las dos cosas se tienen que atender y si son las personas idóneas para esta transición, bueno, pues adelante, pero se tienen que cumplir con sus dos obligaciones al mismo tiempo. Elige lo que quieres ver. CanalPuebla.